La Policía Nacional desarrolla actividades encaminadas a disminuir las probabilidades de la propagación del COVID-19 en la ciudad por lo anterior y consciente que la aglomeración de personas es uno de los factores que más favorece la transmisión de este virus, se optó por la campaña Conserva la distancia de vida. El Departamento de Policía Cesar, siendo consciente que a través de la aglomeración de personas es como más se facilita la propagación del COVID-19, ha iniciado una campaña preventiva educativa a través de nuestro grupo de prevención y educación ciudadana para la ubicación inicialmente de 3.000 stickers de la campaña denominada Conserva la distancia de vida. La Estación de Policía de Bayupar, a través de su programa Prevención y Educación Ciudadana, consiguió más de 3.000 stickers, los cuales son hechos en un material de alta calidad para poder pegarlos en el suelo, donde se muestran recomendaciones de salubridad. Conserva la distancia de vida, que consiste en que vamos a escoger 15 puntos estratégicos en la ciudad, especialmente almacenes, bancos, cajeros, entre otros puntos de la ciudad, donde estaremos ubicando estos stickers en el suelo, de tal manera que la distancia se respete entre una persona y otra dentro de 1.5 metros aproximadamente y también tendrán la posibilidad de leer las recomendaciones que en materia de salubridad se están dando. Vamos a continuar realizando esta campaña a lo largo de este mes con el propósito de disminuir las posibilidades de que se siga extendiendo este virus en la ciudad y en el departamento.